Pasa, Joaquín. Serafín está preso. Preso. Señor, ¿usted aquí? ¿Cómo lo sabes? Lo vi en la mañana. El señor Marcelo lo tenía encerrado en uno de los cuartos de criados. Se lo llevó. ¿A la cárcel? Es lo que me dijo la señora Amanda. Ella me mandó a avisarles. Bueno, primero dejé a la señorita Mariana en el juzgado. Luego pasé a casa de Don Noel. Como no estaba, me vine para acá. Voy a entregarme para que lo suelten. No. Espera hasta que llegue Don Noel. Por favor, Juan. Además, no hay seguridad de que el oliveren si haces eso. Maldito sea. Debe haberlo matado. No tenerle lástima. Me engañó. Me aseguró que lo iba a soltar después del duelo. ¿Crees que fue Andrés quien lo entregó? Por supuesto. ¿Quién más? Señor, ¿quiere que haga algo? Sí. Vuelve con Don Noel. Espéralo. Dile que venga a verme. Con urgencia. Está bien, señor. Con permiso. Si quieres, voy a ver al licenciado Romero. Puedo rogarle. Puedo suplicarle. No me parece tan mala persona como dicen Don Noel y su cuñada. No, no vas a conseguir nada. Por lo menos déjame intentarlo. Soy yo el que tiene que ir. Si Serafín está preso es por mi culpa. Por favor, si quiere quedarte hasta que Don Noel llegue. Mónica, ¿qué no te das cuenta que si Serafín habla nos puede comprometer a todos? Hasta Azucena. ¿Quieres ver la presa en su estado? Está bien. Supongamos que ya lo haya hecho. Y que aprendan a todo el mundo. ¿Qué arreglas con estar detenido tú también? Estoy cansada de tantas angustias, de tantas zozobras. No quiero volverte a ver en este lugar tan horrible. Ya no podría soportarlo. Por favor. Fue bien distinta la vida que te prometí, ¿verdad? Y mira lo que te he dado. Angustias. Vergüenzas. No me requería eso. Es solo que han pasado tantas cosas. Y una detrás de otra. No hemos tenido ni un momento de paz. Yo ya no sé qué hacer. He sido muy egoísta. Solo pensando en mí. En la necesidad de sentir que eres mía. No lo soy. Somos el uno del otro. Y sabes bien que sin ti no podría vivir. Eres mi vida entera. Mi esposo. O el marido te ha tocado. No digas eso. Yo te amo. Te amo. Y quiero compartir todo. Solo te suplico que busques otra solución. De verdad. No soportaría verte de nuevo en prisión. No me verás. No te preocupes. Gracias. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. Gracias por ver el video.